¡Voy, camina! Escucha, negra Ese negro bonachón que por tu amor mataba Ese que te dio la dicha que necesitabas Ese que te quiso tanto como no esperaba En cualquier momento negra te dará un escándalo Ese negro que rezaba por tus conveniencias Ese que te ha dedicado toda su paciencia Ese con el que escapaste de tu adolescencia En cualquier momento negra te dará un escándalo Corre y dile que el amor que tú por él sentías desapareció Anda y dile que te olvide que no te mereces, negra, díselo Pienso que te faltan patas para confesarle que todo acabó Y te juro que mañana si no se lo dices se lo digo yo Ese que tú, ese que tú decías No quieres que haga, no lo querías Es un varón, no, 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 no Muy especial Es un huracán Y te dará un escándalo En cualquier momento negra te dará un escándalo Ese negro que te daba lo que le pedías Hizo realidad tus sueños y tus fantasías Ese que te cabalgaba cuando no querías En cualquier momento negra te dará un escándalo Ese negro fue la ola que bañó tu arena Ese negro fue la dicha que borró tus penas Ese que te imaginaba como negra buena En cualquier momento negra te dará un escándalo Tú negro estás sufriendo 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 Tú negro estás sufriendo, tú negro estás sufriendo, tú negro estás sufriendo por ti Y es que cantando quiero decirte lo que me gusta de ti mamá Tú negro estás sufriendo, tú negro estás sufriendo por ti Si tú quieres que cante, canto, si tú quieres que baile, bailo solo para ti Tú negro es poquita cosa y por poca cosa se muere Mano para arriba, Santiago de Cuba y el mundo enero huirá Tú negro es poquita cosa y por poca cosa se muere Tú negro es poquita cosa y por poca cosa se muere Tú negro es poquita cosa y por poca cosa se muere Tú negro es poquita cosa y por poca cosa se muere Tú dices que yo soy poquita cosa pero tú me prefieres Tú negro es poquita cosa y por poca cosa se muere Cuando no te doy la sopa en botella mami, yo sé que te juro que a ti te duele Tú negro es poquita cosa y por poca cosa se muere Tú negro es poquita cosa y por poca cosa se muere Tú negro es poquita cosa y por poca cosa se muere Vamos a cantar en Santiago de Cuba, vamos a cantar en toda Cuba también mamá Tú negro es poquita cosa y por poca cosa se muere Tú negro es poquita cosa y por poca cosa se muere Tú negro es poquita cosa y por poca cosa se muere Tú negro es poquita cosa y por poca cosa se muere Tú negro es poquita cosa y por poca cosa se muere Tú negro es poquita cosa y por poca cosa se muere Tú negro es poquita cosa y por poca cosa se muere Tú negro es poquita cosa y por poca cosa se muere